Tiene el uso de la voz la diputada Elda Shish. Muy buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Diputada Milda Davila, Presidenta de la Mesa Directiva, con tu permiso. Compañeras y compañeros diputados, licenciada Magda Lozano, comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, bienvenida aquí a tu casa, el Congreso de la Casa del Pueblo. Todo tu personal directivo del Instituto, sean todos bienvenidos. El acceso a la información pública que emiten los sujetos obligados es un derecho humano poco conocido por la ciudadanía. La opacidad en las páginas de Internet de los sujetos obligados, el laberinto creado para esconder la información pública o la falta de actualización de la información publicada contribuyen a que no se logre la apertura gubernamental. Con base a lo anterior, comisionada Presidenta, quiero preguntarle, de las verificaciones virtuales o técnicas realizadas por el Instituto a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿cada cuándo realiza el Instituto verificaciones a los sujetos obligados para constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma? ¿Y qué sujetos obligados estatales o municipales han sido reincidentes en el incumplimiento de sus obligaciones que deban de publicar? Gracias, diputada. En el Instituto de Acceso a la Información no somos un ente fiscalizador, somos un ente verificador. Realmente hemos recibido muchas notas de que dicen que el IDAIPCROE no verifica que se suban contratos. Me gustaría aclararles a todos acá, a los presentes, que el Instituto no es un ente fiscalizador. Si algún ciudadano verifica que la información que está subiendo un sujeto obligado es incorrecta, deberán de realizar la denuncia ante las instancias correspondientes. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Y nosotros podemos darle todo el asesoramiento para que así sea. ¿Y en cuanto a qué sujetos obligados son los más recurrentes? Son los municipios y los partidos políticos.